Mi emprendimiento se llama Asuapisurco, es la asociación de apicultores del sur de Colombia y nuestra línea de productos es Jamiel. Somos productores apícolas ubicados en el Huila, conviviendo diferentes municipios del Huila y parte del Caquetá. De esa forma usted va a encontrar nuestros productos en muchas vitrinas. También tenemos un código QR que tú puedes escanear y vas a encontrar directamente al productor a quien produjo este producto. Puede ser una miel empanal, puede ser un hidromiel, puede ser unos propóleos o puede ser cera o halea real. Simplemente lo escaneas y de inmediato te va a mostrar tanto la trazabilidad de nuestro producto como el contacto del productor para que el consumidor pueda hacer negocios con el productor sin necesidad de intermediarios. ¡Gracias!